Damas y caballeros, hambrientos de deseos, ¡bienvenidos al cabaret! Te aconsejo que mandes todo el carajo y venite pa' estos pagos que te vamos a alegrar, te vamos a alegrar con la milonga más sensual, el ritmo juguetón que a tu dolor sacudirá en nuestra patria y diversión y corazón para entregar y por favor yo pa' el amor que a tu mente harán volar. Por eso es que te armamos esta joda sin igual, pa' que por fin te olvides de tu drama sin final, tendrás amor, felicidad, habrá calor y sentirás transformar tu fantasía en realidad y acá no importa si sos pobre, si sos rico, estás casado o estás más solo que Judas en Navidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!